El simio, reserva natural. Primates, en acción. ¡No, no, 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 no! ¡Dispara y anota! ¡Jack lo ha hecho de nuevo! Es un día triste para los fanáticos del hockey. Jack ya no podrá jugar en la ZHL. ¡Jack! ¡Louis! ¡Jack! ¡Louis! ¡Vamos! ¿Dónde está Jack? ¡Oh! ¿Aún sigue deprimido? ¿Sabes, Louie? Creo que es hora de una enorme sorpresa. Jack? ¡Oh, Jack! Cielo, sé que has estado aburrido desde que volviste. Sé que extrañas jugar hockey y deslizarte en la nieve y esas cosas divertidas. Pero... Te tengo una sorpresa que podría alegrarte. ¡Louis! ¡Sí, señor Jack! ¡Nos vamos a México! ¡Muy bien, muchachos! ¡Digan burrito! ¡México, allá vamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Casi bien! ¡Más rápido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Cinco para el vuelo 105. ¿Sus pasaportes? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Se me olvidó! ¡Se los di a Louie! ¡A él le gusta cuidar esas cosas! ¡Justo ahí! ¡Dulces sueños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Louie, espera! De acuerdo, chicos. ¿Por qué no se adelantan? Uno, dos, tres... ¡Dénselos a quien reciba los boletos y lo siento, no pude conseguir asientos juntos, pero nos veremos en el avión, ¿de acuerdo? ¡Te veo en el avión, Jack! ¡Vuelo 275 con la puerta número 7! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora escuchan todos! ¡Debemos abortar un avión! ¡Tranquilo, chicos! ¡Salva! ¡Debemos apresurarnos, Louie! ¡Yo también, por favor! ¡Ay, ya me quiero ir! ¡Qué divertido! ¡Señorita Alexander! ¡Den tu prisa! ¡Pueden ir al baño, por favor! ¡Ay, mis nervios desquiciados! ¡Muchas ganas de viajar! ¡Muy bien, todos! Necesito contarlos, así que quédense aquí uno por uno. ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Se aracharon, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, mi pasaporte! ¡No, yo no lo tengo! ¡Brenda, por favor! ¡Ven para acá! ¡No lo dejen! Pasareros, con continuo a mañana. Por favor, se abordar el avión por la puerta número 8. Gracias. Pasajeros en México. Por favor, de abordar el avión por la puerta número 4. ¡Ya me voy a llegar! ¡Vámonos, chicos! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Vámonos! Siéntate. Hola. Siéntate, Louie.